Aquí el campeón de América, Estudiantes de la Plata, uno de los equipos más sólidos que tiene el Camberato y después de este resultado todavía mucho más. El encuentro Palermo-Verón, un hombre identificado por actualidad con Estudiantes, el hombre por su pasado y aquí a Bondancieri que da cuenta de que le arrojaron un celular en el momento que estaba por ocupar su arco. A los 9 minutos, el primer intento llega vía Palermo y es para Boca, la pelota se va afuera y a los 11 el tiro libre de Benítez y el gol de Calderón. Calderón invade la jugada, arremete y le pega con lo posible y festeja su cantidad de goles además. Pero lo preocupante para Boca es que por enésima vez en este campeonato le entran por arriba, su defensa no responde, los jugadores estackeados y Calderón sale festejando. Riquelme a un costado, viva mirada de lo que ocurría con su equipo Boca Juniors que no respondía en la cancha. Salgueiro que recibe en el área y esto le permite controlar a Bondancieri en una tarde que después se va a tener sus contrastes para el ex arquero de la selección argentina. Fereco Insúa, el tiro libre, Leandro de Sábato que se llevaba por delante de Bataglia. El reclamo de Bataglia por una presunta infracción de quien además se apoya sobre él. Pesota no cobra nada y era una de las jugadas más discutidas del partido. Esto para el primer tiempo. Para el segundo tiempo la osadía de Bondancieri que sale jugando, que habilita Palermo y así está el bombazo del delantero de Boca que festeja con prudencia, dado su pasado en Estudiantes de la Plata, hombre identificado con el equipo pincha rata, pero esto le daba oxígeno en Boca herido, empataba uno a uno después de haber perdido dos consecutivos en el campeonato. Pero Estudiantes llegaba y llegaba por arriba, de Sábato ganando con absoluta comodidad en los primeros cuatro minutos. Uno más tarde, Estudiantes encuentra la definición del partido. No puede Calderón, sí puede Enzo Pérez, que aparece solo, sin ningún tipo de marca y ahora sí le daba el golpe de knockout a este equipo de Boca, que ataca mal, que defiende peor, que pierde en el campeonato y se despide hasta matemáticamente de un torneo totalmente adverso. Enzo Pérez, que después iba a ser protagonista, mire, de estos gestos absolutamente descalificadores, hace la parcialidad de Bicetante, una vez consumado su gol, no alcanza con hacer las cosas bien, hay que gozar al rival haciendo todo lo contrario. El árbitro no da cuenta de esto. Enzo Pérez seguía ganando un ataque, seguía aprovechando el mal momento de la defensa de Boca y además de una Bondancieri que salía a destiempo, pero además era víctima del codazo del delantero de Estudiantes de la Plata. Se va Calderón, Morales Neumann es quien ingresa sobre los últimos minutos del segundo tiempo. Palermo que no puede creer ser víctima de los insultos de la parcialidad de Estudiantes de la Plata.